¿Por qué voy a votar? El voto es un derecho, un derecho ganado por los latinos en este país, nuestro país. Yo me pregunto, ¿por qué no voy a votar? Si tengo todo para votar, tengo el derecho de votar, tengo el derecho de expresar lo que necesito, lo que quiero para este país, para mi familia. ¿Qué pasa si yo no voto? Otros eligerán por nosotras. Cuando tenemos el derecho de salir a las calles, de salir a votar, ¿hay diferencias si voto? Por supuesto que sí, una gran diferencia. Nosotros sumamos o restamos el futuro de este país, quien va a ser nuestro nuevo presidente o presidenta. Tú y yo, mujer latina, expresemos nuestro sentir saliendo a votar. No dejemos que otros elijan por nosotras. No dejemos, señor, mujer latina, expresemos nuestro sentir saliendo a votar. No dejemos, pero no dejemos de salir a votar. Gracias.